En el día de hoy, mi gente, nos decimos nada más en un día súper especial. Mi gente, si ustedes ven el video de ayer, si ustedes ven el video de ayer, busco al final, al final, al final del video, para que ustedes vean qué conexión hay. Así que, ay, ay, que tiene mi niño. Lléveme la cortina. ¿Eh? Lléveme la cortina, por eso fue el que tenía. Hay que pintar esta habitación, yo no lo creo. ¿Cuándo? ¿De qué color la quieren pintar? Está fea esta habitación. Y yo siempre he dicho eso, ¿eh? ¿Y cómo ustedes tienen? Mira. Póngale coso. ¿Qué? Ay, que me da raquinha. ¿El qué te da raquinha? ¿El cubre cama? No, que me da picazo. ¿El cubre cama? No, que siempre me da picazo. Los boquitos quedan los movimientos. Y yo cojo el... Pero póngale cubre cama, eso. No. Venga, 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 venga. Ay, milagua. ¿De qué color? Ven. ¿Qué color los quieres? ¿De qué color quieran la habitación? Y pónganse de acuerdo. Amarillo y verde. No, un solo color primero. El color base. Ya después otro diseño que ustedes le quieran dado que nosotros le demos a Habana. Oigan, que ese va a ser el video para su canal. Pintando su habitación hoy mismo. ¿Ahora mismo? Hoy mismo. Digan. Para tenerme ver. Blanca. No. Blanca. No, no, no. Rosada. Y le ponemos un diseño ahí de unicornio. Sí. Ah, pero miren qué vamos a hacer. Como esta casa está pintada de blanco, vamos a pintarla blanca. Eso es lo que estoy diciendo. Para que no te digas que por aquí blanco, cuando uno mire para allá rosado. Ahora, ¿verdad? Después le podemos dar algunos diseños de decoraciones. Rosado. Y cuenta que mi prima tiene la habitación blanca. Y tiene como su mamá con unos platos. Le hizo una tapa. Así. De otro color. Así no. Wendy. Blanca la pintura de la niña. La mía está bien, Amber. Déjame ver. El diablo. Hay que pintarla también hoy mismo, también de blanco. ¿Alguien es? Eh. Claro que la cuenta que tengo que grabar. Porque, ajá, es para que cambie. Para que se vea antes y después, mi gente, miren. El antes. ¿Verdad? El ahora. El ahora, ajá. Y ustedes van a ver el después. Raquel, miren la hora, voy para acá tecís. ¿Qué hora? Vamos, vamos. Vamos a comprar la pintura ahora mismo, vámonos. Ey, mi gente. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tengo que traer? A mí no me pongo a gastar cuarto. Apuesto que voy a gastar cuarto que voy. Apuesto que hago a gastar cuarto. Ey, ¿qué? Dime. Dime, ¿qué tengo que traer? Esto. Mira. ¿También te has rompido? Sí. Diablo, ¿y cuánto cuesta eso? Como 200 pesos. Uye, ¿cuál va a meter el baño? Bueno. Uye. A mí, mi amiga me había pido a gastar cuarto. Yo no sé. Yo, yo. Diablo. Y de aquí. ¿Qué ahora? Y hasta aquí llegamos, ¿eh? ¿Por qué? Ahora de este lado, ¿eh? Yo me quiero. Ese no es el uno, el otro. Ese. Bueno. Vamos a ver si me dan los cuartos. Bueno, ferretería. Bueno, compadre, vamos a decir, hacerle así a la pintura. Oye, ahora. Eso fue bastante rápido. Mira, me debe. 290 pesos. ¿Dónde está? Ah, está. Ah, míralo allí. La vana esa. ¿Y la pintura? ¿Dónde la va a usar? ¿Eh? Todo lo que nos vayan a usar. Ajá. Ahí hay una pintura. Ábrelo, ábrelo para que lo vean. Aquí están las brochas. Llévalo para el cuarto de Michael, para el cuarto de ustedes. Ah, el cuarto de ella. ¿Y qué le regalo para mi habitación? No, no, porque yo aquí tanto regalo que soy. Ay, güey. Toma, llevo eso para la habitación de Michael. Ay, yo la ayuda. Y un rolo. ¿Y por qué tú lo tiras así? Ay, si se rompe una cosa que... Diablo, Michael, aquí hay de eso. ¿Es verdad? ¿Ya? ¿O ya? ¿O ya? Ya lo, Wendy, pero... Yo sigo. Yo sí voy a los cambios. ¿Tú? Eso. ¿Quiere hacer el rolo? Ay. En el calón. Se hace suave con eso. Ay. ¿Qué fue? ¿Cómo que se entra? A su mismo. ¿Qué te entraba, mamá? Ay, ay, ay. Ay, Dios mío. Es que eso es para hombres. Ay. ¿Por qué tú no le dijiste a mamá que te tenés? Fue cuando ella llegue. Cuando ella llegue, yo estaba comiendo. Y aquí está Wendy completando su trabajo de plomería. Mentira, mi gente. Fui yo que lo puse, pero ya. Tú sabes. No, ven, ven. Ah, pero ven. Entonces, vamos a la gente aquí, ven. Tiene que ser un trabajo para mujeres, pero... Tiene que ser del final. Tiene que ser del final obligado. No. Entrarlo bien, que no se sale. ¿Qué hace el problema? El problema es que tú lo quieres poner donde estés. Te dé la gana. Pero el problema es que se puede ir donde quieras, mira. Venga. Ya, yo lo puedo romper a veces que yo quiera, oíste. Quítate de ahí. ¿Y qué? Yo lo voy a trenar. ¿Qué estás loco? Con ese sucio que tienes que bañar. Sucio. Yo lo veo limpio. Y, mi gente, adivinen quién anda por aquí. Que me dijo que va a pasar por aquí, mi gente. Batista Jordan. El galáctico de quién? De Richie. De Richie. La verdad, hay que darle un... Ah, usted lo mencionamos a Richie ahorita, que hay que darle un... Sí, una mochila de esas para que ponga el dron y la... Para que lo eche. Y tú sabes que le andas con un dron ahora. Mi gente, yo creo que la sesión de fotos va a ser mañana. Déjame... Déjame... Eh... Que te vayas con el tiquete de la foto. A ver qué vaina. Hay que buscar el heli para una foto en la calle. Tú sabes, porque el heli es dura en la foto en la calle. Como te la hizo a Diana, está sola. Y a Adalberto para que haga una sesión de fotos de estudio con Wendy y la niña y nosotros. ¿Te la vas a hacer en el carro? Ah, pues está heavy. ¿Tú sabes que tienes que lavarlo? ¿Cuándo? ¿O te lavarías? No. ¿Qué? Cabrón, tú estás muy lindo ahí. Ay, 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 ay. Cabrón, el mejor es Jordi. Donde quiera que tú vas, tú le estás dando soltando ese carro a Jordi. Porque tienes que aprender. Y si un día un gemiño no estoy aquí, Jordi, tú te pones enferma a un vecino, un wagon, un Elminia, quien sea. Y Jordi está ahí. Jordi la lleva. Ah, mire, ¿qué fue, Elminia? Claro que sí. ¿Puede ser el carro de usted? Ámbale. Ey, tú estás, qué lindo, te haces un cerquillito. Vámonos, polos, que le guardas ahí. Mi gente, yo creo que esta va a ser la última vez que le, eh, que subo la flaca. Ey, espérate. Dale pa'lante. Ay, mi madre. Por eso es que yo lo pongo a manijar, pa' que aprenda. Dale, derechito, ahí, endereza el guía. Ya, pues, gente. Casi, casi, se va a hacer ese porqué. Mételo pa' acá. Pa' acá, mételo un chico. Ajá. Enderezalo ahí ahora. Dale bien, dale bien. Derechito. Derecho, derecho. Derecho. Derecho al paso. Gente, le falta partida. Ve, pues, hay que enseñarlo, a darle práctica. Con la cara pa' acá, oíste. Párate, párate, párate. Dale, ya, dale. Doble el guía ahí. Ajá. Dale. Dale, suave. Oye, encima, como chocó a ella. Dale, chima, pa' atrás. Vale, vale. Ah, ok. Escúchame. Ahí. Cuidado con babo. Cuidado con babo. Qué loco, este. Está manejando. Ábrame aquí. Y esta funda aquí. ¿Quién fue que la puso? Diablo, Jordi. ¿Por qué? Cada vez que yo pienso que tú estás heavy, que sabes manejar, siempre te sale un huevito, ¿Qué fue, Dí? Lo que tienes ahí por la cuneta. Creo que yo me iba ahí, vale. No era mamí hablando. Yo no le iba a dar. Yo lo grabé, Jordi. Creo que yo le iba a dar para adelante. Ay, bebecito. Estoy leo. Yo creo que quiere la mujer. ¿Eh? Digo, en Praia de Villos que estamos. Y más en República Dominicana. Dale. Y mi gente, aquí estamos, mi gente. Con Richie Mue y Batista. Jordán. Jordán. Por algo, mi gente, tiene su nombre. En verdad le cae. Todo lo que usa, todo lo que usa es Jordán. Una pregunta, Batista Jordán. Yo sé que usted no sale en cámara de nada, pero su voz puede salir, quizá, ¿verdad? Sí, sí. Ok, Batista. ¿Cómo usted hace para conseguir alguna pieza de Jordán que yo le he visto, que usted la consigue y yo aún no le he visto ni en varias tiendas de por aquí? Yo hablo con Jordán para que me la mande. ¿Qué? ¿Qué ustedes saben? Si a Moza le llegan primero que a Kanye, a Batista y a Jordan le llegan primero que a Jordan. Sí, mi gente, ya nos vamos, eso es rápido, porque tenemos que ir a hacer una banda con Wendy hoy y Ambal, ay, mi madre. Dije que posiblemente que mañana hagamos la sesión de fotos. Richie, ¿tú vas para llamar a mi casa ahora? Sí. Vamos allá, loco, por favor. Esta buena, ella no quiere saber de ti, te quiere decir. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, era, no, era antes cuando tú ibas grabando para allá y que él metía para dentro. No, yo no grabo, yo no grabo a ella ya. No, a ella le gusta que lo graben, a nadie le gusta que lo graben casi, eso a mi. Pero a ella no le importa eso, siempre y cuando tu sabes, como de sorpresa, tu sabes que a ella no le gusta, si. Pero no vamos para allá, que tengo que guardar un burtico, verdad, tu verás. Plinio lo buscan. Vamos allá entonces. Y mi gente, como me queda esta gorra? Que fue? Yo le salio con su cartera y no la trajo. Coyo! Diablo, una gorra nueva y ahora mismo comela. Diablo me privo. Diablo, amores, espérense. Bueno mi gente, llegó noche buena temprano, el diablo cuánto pollo, esta es la casa del pollo, es un decir Wendy. No digas si, yo no compro. Dime. Pris, cuidado que esta soltero, te veo muy pegado. No digas si, yo no estoy hablando de Jacket. Su pan, su pan esta bien. Su pan esta bien. Dime. Ahora yo entiendo todo lo que tu quisiste decir, pero dilo. Hablas ahora? Hablas ahora? Eh? Yo me voy a sentar aquí, pero te estás grabando ya, no hay problema. ¿Qué es tu bebé, bebé? Ambar. Dígame. Él no quiere, dijo. ¿Quién? Él no quiere. Y mi gente, aquí está Wendy, miren. Bálvara. Bálvara Wendy. Le regaló una de esas toallas hoy. ¿Para loco? Yo le dije que no tengo toallas ya. No, por eso no, mami. Mi gente, Batista Jordan, gracias. Le trajo un regalo a Wendy, le trajo una toalla y una cosa. A mí el pepano trajo unos tenis durisísísísísimos. Así que... Ah, no, también me trajo una gorra. Miren qué dura. Y mi gente, oigan que lo que curioso que ustedes vieron en el transcurso del vídeo, que he puesto algunos mensajes ocultos a través de los clicks que hacen así mismo. así que ahí en esos videos en esos cortes hay muchas cositas que ayer, antes de ayer yo puse que iba, los que vieran eso, iban a ser saludados y dentro de esas personas vieron dos que se dieron cuenta y varios más, pero que los que los vieron primero, son los primeros saludados y fueron dos, así que los dos saludados que vieron esos clics, que voy a mostrar el captura, que quizás muchos de ustedes no lo vieron, pero mírenlo aquí son Dayclin y Jason Josemes mi gente, así que, mírenlo ahí los capture, ahí abajo yo me lo mandaron, lo vieron, así que mi gente, ustedes son los dos saludados del día de hoy, así que no olviden suscribirse, darle like activar las notificaciones y hablamos ahorita y se me está olvidando se me está olvidando mi gente, Frewing mi gente, verdad Frewing me dijo que le dé un saludo a Stacy incluso me mandó una foto de ella así que, miren a Stacy aquí mi gente mírenla aquí, Stacy saludos para ti de parte de la familia en pleta, para la familia Pepe completica, así que mi gente ahora sí, sin más preámbulo no olviden suscribirse, darle like activar las notificaciones y hablamos ahorita no olviden suscribirse, darle like a la próxima a la próxima